Bueno gente, quiero avisar que esto va a ser una nueva serie de mi canal, que va a ser como una parodia a Carvalan y a Calvalan, por eso le pusimos Perolan, que la verdad no es un nombre muy bueno, pero bueno, que se lo va a hacer, y que importa, la serie es al estilo de supervivencia y el rol, bueno, al menos algunos los tomamos el rol, otros no tanto, pero se entiende, y espero que les guste, si quieren más Perolan en el canal, dejen su like, y les aviso que me creó un segundo canal, en el que subo otro tipo de contenido, que va a estar abajo en la descripción, así que si me quieren apoyar, son completamente bienvenidos, y que también Andy va a grabar Perolan y lo va a subir a su canal, es más, ya subió un capítulo, así que su canal también va a estar abajo en la descripción, para que vayan, se suscriban, y si quieren ver Perolan desde otras perspectivas, vayan a su canal, sin nada más que decir gente, disfruten del capítulo, y nos vemos. Nos unimos a Perolan, chicos, ok, estamos acá, uh guacho, sé que estoy loco, ¿Quién es este chabón? Sio, y a ver, allá está Rami, ya están, ya están chetos en aire o los giles, ya están chetos en aire, acá está Rami haciendo la casa, ¿Cómo estás Rami? ¿Todo bien? No tengo nada, amigo, no tengo nada, no sé dónde está Andy, pero tengo hambre, estos chabones ya fueron a la mina, ya, ya, ya fueron al Nether, ya se mataron al Dragón, ya hicieron todo, boludo, pero chabón, ustedes ya, pero un lago subterráneo me refiero, ustedes ya se mataron al Dragón, ya fueron al Nether, ya tienen todo de hierro, claro chabón, bueno, de hierro sí, ¿Dónde están Andy y Joaco? ¿Dónde están porque Rami ya lo vi? En la posición 0, menos 70 y algo, menos 171, bueno, eso, a ver, lo hice ese tigre, che Rami me da un poco de comida chabón, porque estoy más F que el skin, pero vení con nosotros, no vengan con esos fuchi guacalas, che, pero Joaco, Andy, ¿ustedes qué están haciendo chabón? ¿Una casa aparte para ustedes? ¿Una casa? ¿Para nosotros? ¿Para ellos? ¿Pero no vamos a vivir diferentes? ¿Y abajo vamos a tener un lugar para cofres? ¿Y tres quiénes son? No, pero abajo tenemos un lago subterráneo, Andy, ¿Cómo vamos a hacer? Pero no, pero, ¿Tú qué? ¡Sé que estoy loco! ¡Nuestro imponente es el trigo de la rosa! Che, pero ¿cómo que para los tres la casa? ¿Quién va a vivir ahí? ¿Y vos, Joaco, Andy? ¿Y quién más? ¿Y vos, Rami? ¿Y vos? ¿Ah, y yo? ¿Y vos? ¿Para mí? ¡Qué considerado! A ver, ok chicos, vamos a hacer un... vamos a hacer una mini imitación, por si ya ocurre algo por acá. ¡Alto asesino, Joaco! Bueno, vamos a hacer acá un mini bunker, por si algún día se nos llega a pasar algo que necesitamos escondernos en algún lugar. Vamos a hacer un bunker. Listo, medio chiquito el bunker, pero weá, ¿qué se lo hace? Así es la vida, weácho. Y voy a poner una antorcha para identificar que está acá. Ahí está el bunker. Che, Andy, eso solo te lo puede hacer a vos. Ay no, lo miré en los ojos. ¡La puta madre! ¡Mira en los ojos un Enderman! Ah no, pero no pasa nada. ¿Cuánto, capo? ¡Juaco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ah, puede estar acá adentro. ¡Ay, estoy afuera el gordo! Ok. ¡Amigo, mira todo lo que me bajó! Bueno, ahí se fue. Yo tampoco me retengo más. Hola. Despacito. Eh, un bloqueo. ¡Aaah! ¡Corre, Andy! ¡Ah, hijo de puta! ¡Qué nervioso! Ok, creo que... ¡Oh, oh, oh, oh! Sí. O sea que Rami y Lucio se van a quedar en esta casa, la principal, y yo me voy con ustedes a vivir, ¿no? Sí, es mejor igual. Todos mejor. ¡Ah, Lucio! ¡Tenemos juego a hacer! ¡Mierda! Rami y Lucio, chau, yo me voy a vivir con Chaco y con Andy. Sí, eh... ¡Hola, Chaco! ¿Puedes seguir con antes? Porque yo me voy a minar. Ah, bueno. ¡Chao! ¿Qué en el f*** de nombre estás haciendo? ¡Oh! Vení, para que esta sea tu casa, hay que hacer un ritualización. Ah, ok, dale, dale, perfecto. ¿Toco la cama? La cama blanca. No, pero tocale en serio. Ah. O sea, me... ¡Oh! ¡Para! ¡Pero! ¡Hasta no! ¡Hasta no! ¡Vamos, Chaco! ¡Sos de esta casa! ¡Oh wow! ¡That is relatable! ¡Mira, po! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ah, no, Juaco! Sí, pero es que me voy a hacer otro pico ¡Ey! ¡Cagazo, chabón! Eh, Juaco, yo voy a salir a explorar a agarrar madera, ¿ok? Y de paso, exploré un poco ¿Qué cosa? Que voy a salir a agarrar madera y de paso exploré un poco la zona Así que... Bueno, eh, para, Mati también busca tierra agarrá un montón de tierra Sí, sí, dale, vamos a explorar, coño ¡No, no, no! 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 ¡Ay, qué cagazo! ¡Me pegué con la comida! Che, todo lo que sea de madera lo ponemos de más madera ¡Y sí, cojero! ¡No, boludo! ¡Ay, no! ¡Ay, no mames! Un ejemplo, pongo flechas pongo flechas, pongo arco ¡Ah, chicos, chicos! ¡Corre, Mati, corre, Mati! Chico, se me caí ¡Ay, man, estás haciendo demo! ¡Demo! ¡Eso! Yo ya voy cerrando las putas ¡Corre, Mati! Chico, le digo lo que tengo Con todos nuestros materiales Ok, voy para allá ¿Dónde está? ¡Ah! Me juacó Me juacó La casa que grabamos el video te la remodelé, chabón No, rompiste la casa ¡Ay, Santi! ¿Por qué no mueves ese culo de la silla y venís acá conmigo? ¡Vení! 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 ¿Dónde estás, gordo? ¡Vení! ¡Ah, me está ahí! ¡Mira, Santi! ¿Eso es ese muero? Buscando terreno y vos sos un gordo que me venía a decir que no hice nada Y le decía a tus compañeros que defiendan y los compañeros decían vení y defendé ¡Vení! ¡Mira, Andy! ¡Mira! ¡Juaco, Andy, miren! Van a ver que yo si hice algo miren, síganme ¡Ni empido, hijo de puta! ¡Ah! ¿Ves? ¡Pero por! ¡Re aplaneé acá! ¡Sí! ¡La re planó, hijo de puta! ¡Estaba re fino! ¡Ni se podía pasar acá! ¡Yo lo re aplaneé! ¿Vas a hacer algo? ¡Yo planeé todo esto, boludo! ¡Andy! ¡Yo no veo mi armadura de iron acá! ¡A mí me falta una armadura de iron! ¡Y vos te fuiste a buscar mi arma! ¡Yo no la veo acá! ¡A mí me voy a ir a vivir solo! ¡Y si Cuoco se quiere venir, que se venga! ¡Yo voy a retirar mi cofre, mi madera y mi cofre! ¡Puto! ¡Me voy a llevar todo lo mío! ¡Me voy a llevar todo lo mío! ¡Encima! ¡Encima! ¡Me voy a llevar la madera! ¡La madera que era mía! ¡Me la voy a llevar! ¡Esta madera era mía! ¡Esta madera era mía! ¡Pu! ¡Me voy a llevar todo lo mío! ¡Pu! 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 Desde que abandoné la casa que habitaba con Andy y con Joaco, me vi obligado a dar rumbos y las praderas, ya que había mucho terreno por el cual yo podía tomarlo tranquilamente. Era una larga y fría noche, pero desde esa noche me vi obligado a vivir solo. Bueno, el chabón hablaba re bien. Si no aceptan mi trabajo en la casa de Andy, obviamente, tampoco creo que Lucio y Rami me dejen ir a su casa, me voy a ir yo solito a hacer mi propia casa. Si Joaco se quiere venir, bienvenido sea. Pero después que cuando tenga la mejor mansión de todos, ¿cómo se llama? Peroland, cuando tenga la mejor mansión de Peroland, no quiero que Andy se venga ahí llorando pidiéndome disculpas. No, 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 ahí no señor, porque no creo que pase, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que bueno, antes de todo les voy a mostrar, lo voy a hacer un tour por mi casa. Y bueno, acá esto es un monumento a los saqueadores, pero acá nosotros les decíamos los cristianos, o no los religiosos nosotros le hicimos los religiosos porque porque si buenos monumentos por si llegan a venir que no jodan acá tenemos la casa del gordo peronista o sea yo acá están mis cultivos porque después se lo muestro y bueno acá está la entrada con florcita los cosos el bien incluido como un timbre si pasamos acá tenemos la primera puerta que nos lleve los cultivos que están creciendo son pocos pero después lo voy a ser más grande y nada más acá tenemos un gozo música me de cara activo un cofre con cosas un horno que dejó un amigo o bueno acá tiene acá me falta decorar y le puse esa hilera de mesa que las tío y acá tenemos la parte de arriba esto un cosa para hacer esto es como un coso para hacer telares y cosas así bueno una mesa que esté o el típico horno que voy a agarrar mi pollo cama de vegeta y otro horno otro horno hasta otro cofre acá tenemos mi balcón para ver la casa de lucio y así ya que tenemos una mesita otra mesa con sillas y así y bueno acá tenemos varios árboles que es para que cuando tenga que ir a talar no me tenga que ir hasta allá o hasta allá y pueda talar acá tranquilamente aunque ahora lo que pienso ser acá es tipo una sala secreta no sé por si para ocultar cosas chetadas como diamantes o algo así por si acaso porque nunca se sabe pero tipo no sé como sé que mis amigos van a mirar el vídeo no sé capaz que cambie el lugar o no quién sabe y bueno esos son todos los cambios que hubo en este en el anterior capítulo y bueno si quieren más capítulo de su ley y buena gente si quieren más capítulo de pero no dejen su un like suscribirse y comenten compartan y también aquí en la campanita si youtube les avisa para yo hacer un nuevo vídeo código y también se pueden suscribir a mi segundo canal de juegos reacciones y otras cosas que va a estar abajo en la descripción y también el canal de andy que también va a subir acá pelo land y voy a acercar mal que él también va a subir pelo land y si quieren ver otra parte de la serie no sólo ver lo que yo hago bueno gente yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima